Bueno, es un tiro libre que va a tomar en forma de centro Nicolás Pintado contra el área penal del conjunto de Artiga. Están detrás de la pelota Pintado y también el colombiano. Allá el árbitro conversa con Gorgoroso, ahí va a venir el tiro libre. Se adelanta el colombiano, coloca la pelota en centro, cruzado, cabezazo al medio y está sacando la pelota violentamente el zaguero Jonathan Piri. La pala como último el hombre, el jugador Igor Viera. Igor Viera alcanzó para Gorgoroso, están todos arriba. Tiene que hacer el centro ahora, coloca el centro abierto buscando a Douglas. Douglas, la paró Douglas, tiene el tiro de zurda, llega, se acomoda, va a tirar y no pudo acomodarla nunca, Douglas, qué pelota, le metió Gorgoroso. La para otra vez Coito, la lleva Coito, la pierde Coito, no la dan a tiempo, la corre Palacio, la saca Palacio, la pide el colombiano. Pelota de Pintado al colombiano, el colombiano va por la derecha, se mete Pintadito, se la dio, entró Pintado, Douglas, ay que no llegó. La corre a buscar Coito de nuevo, la dejó picar, cuidado, le colocó para Gorgoroso. Fue el momento de Tacuarimbó, este colocó la pelota a la izquierda, vino el esférico para Sosa, este bailoteo, colocó a la izquierda, va a venir otro centro, se mete dura, vino centro, rebotó, la sacaron a media, la paró Piri, tiene que venir ahora, la lleva Piri, la pide Pintado, la pide Coito, la lleva Piri, coloca otro centro, vino centro, cabezazo, está... El colombiano la cabeció casi en el piso, les dije, les dije, les dije, ahora es el momento, ahora tiene que venir, y en el mejor momento de Tacuarimbó, a los 9 minutos de juego de este segundo tiempo, el colombiano, con un certero golpe de cabeza, bajo contra el caño izquierdo, decreta la apertura del score, Tacuarimbó 1, Artigas 0, aprovechó el momento Tacuarimbó y el colombiano los vacunó. Lo sentencia en el mejor momento del equipo de Tacuarimbó, frenéticamente presionando arriba, hostigando, aspedreando el rancho del equipo de Artigas, por izquierda, por el centro, por derecha, resolvió muy bien, por la derecha, Luciano Piri, levanta el centro, y el chiquitito, el más chiquitito de todos, se elevó como un grande, el colombiano González, haciendo mérito a los elogios que le hemos hecho, cabecea muy bien abajo y contra el palo, golazo de Tacuarimbó que le gana un acero a Artigas. El instante sublime del gol, con Daniel López Moroy. Tiro libre para Artigas, viene la pelota en centro, restan violentamente la corre a saltar, Gorgoroso, pica la pelota, la corre Golbiera, saca violentamente hacia adelante. A ver, la pelota, nadie aprovecha los contragolpes, no la entregan bien los hombres, estaban solamente dos hombres, Tacuarimbó solitos arriba. Recupera la pelota el golero, levanta otro centro, frontal, saltan para cabecear, pelota que vino al medio, nadie la paró, allí la roba Benítez, le dio a Gorgoroso. Bueno, si la mete al medio, son tres contra uno, viene la pelota para Villalba, entró por la derecha, va otro solo por el medio. Ataca a colocar, está... ¡Gol! ¡Gol! Benítez, el sanducero, qué golazo. La levantó y la incrustó en el ángulo superior derecho. Gol de Tacuarimbó, el segundo y liquidó el partido. Así es lo que queríamos. Uno que tuviera categoría y fineza como tiene este sanducero, decreta el segundo gol. Y ahora sí, adiós, Pampa mía. Gana Tacuarimbó 2 a 0. Dos bonitos goles. El del colombiano González y el del sanducero Benítez. Tacuarimbó 2, Artigas 0. Liquidado el partido. Demuestra por qué en su momento este joven jugador número 10 jugó y vistió la camiseta del Club Nacional de Fútbol. Incluso jugó alguna Copa Internacional. La picó con una sutileza tremenda por encima del guardameta del equipo de Artigas, colocándola en el ángulo superior derecho del golero, que no pudo hacer nada. Una genialidad hacía mucho tiempo que en esta categoría, y te diría que es poco verlo en el fútbol uruguayo, una jugada de este tipo no aparecía. Formidable la jugada. Un gesto técnico magnífico. Dos a cero. Gana bien el equipo de Tacuarimbó, que en el segundo tiempo se recompuso y termina con justicia derrotando al equipo de Artigas. Y el instante sublime del gol con Daniel López Moroy. Gracias por ver el video.